El European Best System of the Future, GBSF, o Sistema Europeo de Autobuses del Futuro, es una iniciativa de la Comisión Europea. Reúne a los cinco principales fabricantes europeos de autobuses y a otros 42 socios de un total de 11 países. Hoy, precisamente, nos acompaña una delegación de representantes de estos países a los que quiero dar especialmente la bienvenida. Este proyecto que hoy presentamos está coordinado por la Organización Internacional de Transporte Público y orientado a fomentar el uso de un medio de transporte moderno y, a la vez, respetuoso con el medioambiente, como es el autobús del futuro. Y como queremos que la Comunidad de Madrid cuente con las mejores infraestructuras del transporte público, hemos querido participar en este programa desde que comenzó, en septiembre del año 2008. Pues consiste en poner en marcha un sistema de información al viajero que se ha implantado en cinco paradas y en 30 autobuses de Majada Onda en el trayecto que hacen entre Majada Onda y el intercambiador de Monclo. Y este software que ha desarrollado el consorcio lo que permite es ofrecer información sobre los 33 operadores de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, el metro, el metro ligero y las cercanías. Es decir, todos los operadores de autobuses, incluyendo, por supuesto, a la EMT, el metro, el metro ligero y la red de cercanías. Muchísimas gracias.